Idiota Pero yo quiero, por exceso de timidez, nunca te hablé de ciertas cosas, de esas cosas tan curiosas que hoy padecen de rigor. Sé muy bien que esperarás que te murmuré poesías, y si lo hiciera encontrarías mi pobre esverso sin valor. Idiota, te quiero, idiota, te quiero, idiota, te quiero, a mi manera sin concesión, hace mil años que mi pasión es como un solido poema, te quiero, te quiero, te quiero. Y yo nunca supe utilizar palabras dulces, eso es cierto, tan repetidas por el viento, tan conocidas a la mar. Pero tú sabes que mi amor es tan presente como el tiempo, que se alimenta de tu aliento como la abeja de la flor. Idiota, te quiero, idiota, te quiero, idiota, te quiero, a mi manera sin concesión, hace mil años que mi pasión es como un solido poema. Idiota, te quiero, te quiero, idiota, te quiero, te quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!